Buen día a todos. Yo sé que muchos estaban esperando que venga Carla y tire alguna oferta en vivo. Miami por 6.000 pesos. No va a pasar eso, pero vengo a contarles nuestra historia, que empezó en el 2010. Pero antes quería hacer el agradecimiento sincero a la gente de Endeavor por darnos este lugar. Son, como decía Gilbert, muchos años de estar sentado de ese lado. Creo que no fallé, vine todos los años. Así que estar ahora de este lado me parece algo único, impresionante. Y seguramente siga viniendo. Seguramente no estoy convencido de que voy a seguir estando ahí porque me parece que nutrirse de otras historias es lo mejor que podemos hacer. Bueno, arranco un poco. Los voy a poner en contexto. En el año 2010, yo tenía 19 años, hoy tengo 28. Estaba en la casa de mis padres en la mesa de ping-pong estudiando arquitectura. Eso que ven ahí es una casa, supuestamente. Como verán, no era muy bueno haciendo maquetas, pero me gustaba y me sigue gustando. Un día recibo un llamado de un amigo de toda la vida, Martín Levy, el que ven a la izquierda, y me cuenta que vuelve de un viaje y se encuentra con un amigo, un francés, que le cuenta que la estaba rompiendo con un emprendimiento. Una página que agrupaba a páginas de descuento. Se llamaba Oh My Deal, esa página. Y me dice, quiero lanzarlo en Argentina. Ya me junté con un compañero de trabajo que yo no conocía, que se llamaba Andy. Se llama, es quien está en el medio. Se juntaron un par de veces y me llama para ver si me copaba sumarme al proyecto. Nos juntamos, me acuerdo, en una heladería, que fue nuestra oficina durante varias semanas. Y ahí empieza Descuento City. Al principio sin ese nombre, lo primero fue decir un nombre. Y la primera decisión que tomamos, quizás sin darnos cuenta, era que había que lanzar rápido. Era un mercado que estaba causando furor. O sea, no sé si se acuerdan, agosto, septiembre de 2010, todo el mundo hablaba de Groupon, Let's Bonus, Agrupate, Groupalia, ClubCupon. Todas las semanas salía una nueva cuponera. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un comparador que agrupe las ofertas de todas estas páginas. La primera decisión que tomamos fue lanzar lo más rápido posible, sin importar que el producto sea tan bueno. Este fue el primer diseño. Lo hice yo. Espero que no haya ningún diseñador acá en la sala, porque realmente es feo. O sea, fue lo más rápido que pude. En Corel, también Corel, mala palabra para cualquier diseñador. Pero lo importante era lanzar rápido, porque había un furor, una ola, a la que había que subirse lo más rápido posible. Me acuerdo que meses más tarde, en alguna charla de estas, veo esta frase del fundador de LinkedIn, que dice, si no estás avergonzado de la primera versión de tu producto, quiere decir que lanzaste demasiado tarde. Y era tal cual lo que nos había pasado a nosotros. Nosotros, hoy estoy avergonzado en la primera versión del producto, pero significó haber lanzado rápido y subirnos a esa ola de la que todos estaban hablando. Durante varios meses trabajamos en la misma mesa de ping pong, donde yo hacía las maquetas de noche. Hace dos años me recibí de arquitecto, seguí estudiando de noche. Aunque nunca ejercí, lo máximo que hice fue diagramar los muebles de la oficina. Y tampoco es que hice gran cosa. Ya después, meses más tarde, nos pasamos a una primera oficina. Y pasamos, hoy estamos en la cuarta oficina. Bueno, Descuento City venía muy bien. La verdad que no paraba de crecer. Éramos rentables, como dijo Tito. Pero nosotros constantemente mirábamos lo que pasaba afuera en la industria. Seguíamos mucho a Groupon, que era como el referente, era la empresa que cotizaba en Nasdaq. Y veíamos noticias no muy alentadoras. Por ejemplo, noticias como esta, que Groupon recortaba mil puestos de trabajo. Noticias como que la acción en Nasdaq se desplomaba. Y ahí empezábamos a pensar, ¿qué hacemos? Acá viene Bárbaro, no para de crecer. Estamos creciendo, ganamos plata. Pero afuera, el mercado indica otra cosa. Y ahí dijimos, bueno, vamos a subirnos a otra ola que estaba muy en auge, que era Pinterest. Y ahí lanzamos Descuento City Friends, que era una comunidad. Era como un Descuento City, pero a modo red social. Lo que hacía el usuario era entrar, tenía todos los cupones en modo Pinterest, se conectaba con Facebook Connect y podía likear, comentar, comprar o poner no me gusta a una oferta. Automáticamente esa oferta, esa acción se publicaba en su Facebook. Porque se conectaban con Facebook Connect y daban a aceptar a publicar en la home. Una idea maravillosa. O sea, cada persona que haga algo en la página se le va a publicar en su Facebook, lo van a ver mil amigos y así llegamos a millones de personas en poco tiempo. Pero no, no fue así. O sea, al principio sí, se publicaba un kilo de helado, un sushi, una salida, una escapada, tandil, todos contentos. Lo que no nos dimos cuenta es que a la gente no le gustaba compartir, que había comprado una depilación definitiva, un tratamiento reductor. Y por qué no, algo que pasó, una oferta en un telo. Ahí fue que nos juntamos, me acuerdo, nos juntamos con mis socios y con el equipo. Y dijimos, no va más. A la gente no le gusta compartir este tipo de ofertas, prefiere privacidad. Pero sí le gusta compartir, por ejemplo, que se va de viaje. Y haber fallado con Descuentos City Friends nos dio lugar, nos liberó a otra idea que teníamos hace tiempo, pero no estaban las condiciones para implementarla, que era un Descuentos City Viajes, que se terminó llamando Turismo City. En el momento había varios factores que nos llevaron a lanzar Turismo City. Teníamos un millón de usuarios en Descuentos City, a los cuales a la mitad alguna vez le había interesado una oferta de viajes. Teníamos un equipo maravilloso que sabía hacer este tipo de tecnologías, o eso creíamos porque al final fue mucho más complejo Turismo City. El equipo de marketing y comercial también se trataba de hacer un agrupador. Y hay un motivo más, que es que nos gustaba mucho viajar, nos gusta viajar. Y mirá qué ingenuos, creíamos que haciendo esto íbamos a viajar gratis. Es lo único que todavía no se cumplió, sigo viajando al lado del baño con dos escalas, con tal de pagar menos, pero ojalá algún día se dé. Así que ahí estábamos con un dilema. ¿Qué hacemos? Ya Turismo City estaba en camino, le costaba mucho arrancar, no le encontrábamos la vuelta para que crezca, y Descuentos City estaba en su mejor momento. Pese a las noticias de afuera, no parábamos de crecer, la empresa era súper rentable. En el 2015 fuimos el afiliado más grande del mundo para Groupon, o sea, la empresa que le generó más ventas a Groupon en el año, y no sabíamos qué hacer. Acudimos a reuniones con mentores, la mayoría de Endeavor, que al día de hoy estoy muy agradecido porque el consejo era unánime y era, ustedes tienen que dedicarse a Turismo City. Si creen que el mercado de los viajes es el futuro y el de los cupones de descuento se está cayendo, tienen que poner el foco ahí, 100% foco ahí. Era muy difícil tomar esa decisión porque, por un lado, era nuestro hijo que nos da de comer, es nuestra vaca lechera, tenía mil apodos, y por otro lado Turismo City, que estaba buenísimo, pero perdía plata todos los meses. Así fue como llamamos a un amigo, conocido de los tres, emprendedor, Santi Bota, que se encargó de liderar Descuento City para así nosotros poder hacer la transición de crear una nueva empresa, una nueva sociedad, donde sumamos a Juge, que entre Andy y yo, que era el CTO y programador estrella de Descuento City, se sumó como socio fundador de Turismo City. Aplicando un poco el aprendizaje de Descuento City de lanzar rápido, el famoso MVP, Turismo City, fue lo mismo. De hecho, lanzamos con foco en hoteles y fue uno de los motivos por el cual no crecía tanto al principio. El hotel no tiene un atractivo tan fuerte como es un vuelo barato. Así que lanzamos con esto y con el tiempo se fue transformando en esto, en una plataforma que compara con una sola búsqueda el precio de las distintas agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, y tiene el foco puesto en deals, vuelos baratos, en alertas que te avisan cuando bajan los precios. Y hoy tenemos una aplicación, un sitio web, con 6 millones de visitas por mes, presente en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, en ese orden. Argentina hoy representa el 50% de nuestra facturación. También hacemos mucho foco en redes sociales, en la aplicación que tiene 2 millones y medio de descargas. 4.7 en Play Store. Lo digo porque me parece importante. Desde el día uno nos fijamos mucho en los comentarios que dejaba la gente en Play Store y fue algo que también nos ayudó mucho a ir mejorando la aplicación, los mismos comentarios de la gente. Un poco más de números. En el 2015, no digo vendimos porque nosotros no vendemos, sino que derivamos al usuario que termine la venta en la agencia o en la aerolínea, pero se transaccionaron atrás de Turbine Mountain City aproximadamente 7.000 pasajes, 36.000, 153.000 y el año pasado 500.000. Este año ya vamos un 50% a lo que va hasta ayer que el año pasado, así que por suerte viene creciendo. Y ahora voy a hablar un poco del área que me compete a mí, que es el marketing. Nosotros, no lo mencioné, pero somos una empresa 100% bootstrapping. Nunca recibimos inversión externa, así que siempre nos la rebuscamos para hacer crecer la marca con los recursos, optimizando los recursos, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y de eso un poco voy a hablar. Al principio, otro aprendizaje de Descuentos City. Nos dimos cuenta, muchos de acá deben hacer Facebook Ads o anuncios en redes sociales. Nos dimos cuenta que no funcionaban muy bien los anuncios así más publicitarios, con un avión, una torre Eiffel, un paisaje. Y dijimos, bueno, vamos a probar con algo casual. Si la gente está en su Instagram o en su Facebook pasando para abajo, no espera ver una foto de un avión. Espera ver una selfie de una persona en un avión, en un viaje. Y no sé si alguien me reconoce, alguien me vio alguna vez en algún banner. Ese soy yo, en un viaje de Hong Kong a Vietnam. Me llevé un gorrito para hacer la foto. Con el tiempo, a cada viaje que hacía, me llevaba algo para hacer estas fotos. Y es una foto con cero producción, que al día de hoy rinde mucho más que cualquier otra foto que pusimos en nuestras publicidades. Así que, para tomar nota, todo aquel que haga publicidades en redes sociales, lo familiar es fundamental a la hora de pautar en redes. La gente necesita ver algo que le resulte familiar. Y hablando de familiar, no sé quién conoce a Carla o quién recibió alguna vez una foto de Carla. A ver, levanten la mano. A los que no la conocen, Carla es una persona increíble, que es quien manda las ofertas, las ofertas locas. Los Miami por 6 mil pesos, los Barcelona por 15 mil. Y la gente la ama. Ahora les voy a contar un poco. Y Carla es la historia de haber aprendido que lo familiar era lo que más le gustaba al usuario, en que un newsletter quizás más promocional no era tan atractivo como un newsletter escrito por una persona que te saluda, que te desea un buen día, que cuando está lloviendo te dice qué lástima que está lloviendo, ¿por qué no te compras un pasaje a Río de Janeiro? Y así fue como, con el tiempo, Carla empezó a tomar más protagonismo. Yo tengo un pasatiempos que, cuando estoy aburrido, busco en Twitter qué dice la gente de Turismo City. Y me di cuenta que la mayoría hablaba de Carla, no hablaba de Turismo City. Lo mismo a cada reunión que iba. Me decían, ah, vos sos Carla, o ustedes son Carla Viajes. Como que muchos nos empezaban a conocer por Carla. Viendo un poco los tweets de la gente, amo fuerte y quiero conocer en persona a Carla. Harry Potter y el misterio de quién es Carla de Turismo City. ¿Quién será el afortunado que se come a Carla de Turismo City? Una amiga pensaba que Carla de Turismo City le mandaba mails solo a ella. O sea, esto es algo que le pasa a todo el mundo. Ni a los bots del counter que hice tanto como a Carla de Turismo City. Benjamín Amadeo, cantante con más de un millón de seguidores. Cortar la Carla de Turismo City, estoy viendo a alguien. O sea, fíjense que algo orgánico, que podría haber sido una publicidad pautada, fue súper orgánico y así hay miles y miles de tweets que todos los días, de hecho si buscan después, los invito a tuitear o a ver los tweets. Y también el otro día haciendo la presentación me encuentro con que oradores de este evento también, hace dos años, siento que Carla de Turismo City me tira onda, Santiago Bulat, quien va a estar hoy esta tarde, así que le pueden preguntar qué siente por Carla. Y de repente nos empiezan a llamar de los medios. Clarín, ¿quién es Carla de Turismo City? La chica que nadie conoce y manda ofertas de vuelos por mail. La Nación, ¿existe o no existe? La verdadera historia detrás de Carla de Turismo City. Y este fenómeno había que darle más empuje, porque no podía quedar solo en un mail o en una notificación de la app. Dijimos, Carla tiene que llegar a las calles. Y así fue, y causó el mismo furor. Sacamos carteles, no sé si alguno los vio. Carla nunca te va a fallar, que tengan un lindo día, saludos Carla. Y la gente de nuevo empieza a subir a lo que ve en la calle, a sus redes y a compartirlo con sus amigos. Lo que años atrás queríamos forzarlo, con que la gente publique en su Facebook, ahora se nos empezó a dar de forma natural, orgánica. La gente comparte. La mejor vía pública que vi en tiempos, vi en Carla. Todos necesitamos una Carla en nuestra vida. Carla Peterson, la foto de la derecha. También, millón y medio, dos millones de seguidores. 100% orgánico, subiendo una foto de un cartel. Aguante, Carla, atentamente, Carla y yo. Bueno, y el de la izquierda, no lo voy a leer. Y lo voy a leer. El mejor puto cartel de la historia. Carla nunca te va a fallar. Ahora voy a hablar de un sueño que teníamos con mis socios. Yo soy fanático de Boca. Andy es de River, también fanático. Martín de Independiente. Juge, que está por ahí, no es de ningún equipo. Pero ya lo vamos a hacer de Boca. Y como todo futbolero, fantaseamos alguna vez con que nuestra empresa esté en la camiseta de nuestro equipo. Como se imaginarán, es muy difícil ganarle a Qatar en una negociación para estar en la camiseta de Boca. Y aparte, no nos da el presupuesto. Así que nos pusimos a buscar algún equipo que comparte un poco nuestros ideales, que le ponga onda. Y nos encontramos con un equipo que tenía un poco eso. Club Atlético de Sacachispas. O Sacachispas Fútbol Club, ya ni me acuerdo las siglas. No sé si lo conocen, si les suena esta foto. Es un equipo de la B Metropolitana que le pone mucha onda a las redes sociales. Si pueden, síganlo. Tienen más seguidores que la mayoría de los equipos de la A. Dijimos, con ellos tenemos que hacer algo. Luego, nos contactamos y sacaron el primer tuit. Rumbo a Villa Lynch, a jugar al partido de hoy, siempre a todo ritmo. En el micro cinco estrellas del club. Hola, Carla de Turismo City. ¿Cuándo juguemos la Libertadores? ¿Nos bancás los pasajes? 753 retuits, 7000 me gusta. ¿Cómo un equipo de la B Metropolitana tracciona más que algunos de los equipos más grandes de la Argentina? Dijimos, con ellos tenemos que hacer algo. Y ahí fue que firmamos nuestro primer contrato como sponsor oficial de Sacachispas. Y hoy estamos en la camiseta. Convencimos a Carla de Turismo City para que se sumen como sponsor en la manga. Bueno, es también una historia de cómo, sin gastar millones de dólares en estar en la camiseta del club más grande de la Argentina, que es Boca, pudimos también llegar a un montón de gente. Con este tuit creo que lo vieron 500.000 personas, este un poco menos, pero también salió en distintos medios la alianza. Nunca hubiese salido que un club de la B Metropolitana cierra un acuerdo con una empresa. Pero como ellos le meten mucha garra a las redes sociales, funcionó. Tengo una camiseta, la traje. Era muy difícil sortearla, así que si hay alguien que se considera hincha de Sacachispas, cuando termina la charla se me acerca y se la regalo. Pero, obviamente, también con el equipo de Turismo City, lo primero que hicimos fue ir a jugar, ir a transpirarla, ir a ver qué se siente tener a Turismo City en los brazos. Y ahora quiero hablar del timing, o el real-time marketing, que es algo fundamental a la hora de planificar nuestras campañas, que siempre tratamos de tenerlo en cuenta. A veces es difícil, porque dicen que el timing es estar en el lugar justo, en el momento indicado, pero también es animarse, tomar una decisión, no pensar quizás tanto en el qué dirán. Y eso es algo que aplicamos mucho. Voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que hicimos en redes sociales, algunas aplicando el timing o el real-time marketing, otras no. Y después vamos a sacar algunas conclusiones de lo que pasó. Este es un primer video que hicimos a principios del año pasado con Liz Torti. Ah, para que no anda el sonido. Santi. ¿Pruebo? A ver ahora. Lindo viajar, ¿no? Sobre todo cuando conseguís buenos precios. ¿Cuánto pago usted por este viaje? 30 mil pesos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡30 lucas! ¡Le dieron la... ¡30 lucas pago! Yo pagué la mitad por Turismo City. Entré, la mitad me salió. ¡Ja, ja, 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 ja! Otro personaje muy querido, conocido en el mundo de los viajes. Siempre todos me preguntan cómo se puede hacer para pagar menos en los viajes. Y siempre les digo lo mismo. Tienen que viajar con Turismo City porque es la página que te compara todos los precios de todas las compañías y vas a pagar muchísimo menos. Bueno, me parece que perdí mi vuelo. Así que los dejo, pero ya saben, métanse en la página de Turismo City y es el lugar donde van a conseguir los precios más baratos. Y, bueno, estos dos ejemplos que acabo de mostrar, Marley y José María, muchos seguidores, fuimos con una cámara, grabamos, producimos, tuvieron su alcance, o sea, el objetivo se cumplió, llegamos a la gente que queríamos llegar y fin, o sea, quedó ahí. A las semanas justo de que pase eso, casi en la misma época, nos empieza a llegar un video por WhatsApp. No sé si creo que a la gran mayoría les debe haber llegado. No falta nada para el Mundial y vos, Messi, traeme la copa, 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 porque Messi se lo merece. Este video estaba en el WhatsApp de todos. El año pasado todo el mundo estaba hablando de él, alguien con mucho menos seguidores que los otros dos. Nos manda un mensaje, que es el siguiente. Loco, estuve todo el fucking día cantando la canción para que me lleven al Mundial y no hay respuestas de nada. Acabo de pasar un cartel de Turismo City, así que te lo pido más, Turismo, yo no sé. Llevame la co-turismo, llevame la co-turismo, llevame la co-turismo. Imagínense, le llega este mensaje pidiéndole que le lleven a Rusia a alguien que, por un lado, no conoce a nadie, el Chapu Martínez, pero por otro lado están todos hablando de él. Y dijimos, vamos a bancarlo, vamos a probar, a ver qué pasa. Nos llevaban muchos pedidos de gente pidiendo viajar y casi siempre decíamos que no. Y en esta ocasión dijimos, vamos a probar. A ver, ¿qué hago? Me quedo quieto. Bueno, ni por qué. Escuchá. Cerramos. Vamos con esto. Hola, hola. Cerramos, subió otro video diciendo que si llegaba a 2.000 comentarios, Turismo City lo llevaba. Ese video llegó a, creo que 40.000, 45.000 comentarios, un millón y medio de reproducciones ya tiene. Y un poco comparando una acción con la otra, el timing en este caso fue fundamental. Imagínense si esto de llevarlo al Mundial lo hacíamos dos semanas más tarde cuando ya no estaba todo el mundo cantando, traeme la Copa Messi. Hacerlo en ese momento, en ese minuto fue fundamental. Meses más tarde, volvimos de Rusia, yo no fui pero Argentina vuelve de Rusia, y el país estaba hablando de otro tema. A ver si alguien se acuerda de qué estaban hablando todos en noviembre. Nadie, nadie arriesga, es muy fácil. Boca River, una final histórica, la super final, todo el mundo hablando de eso, las marcas subiéndose a eso, Coca-Cola, todos subiendo a eso. Y nosotros, como empresa de viajes, imagínense la depresión de no poder vender pasajes porque se jugaba una en la bombonera y una en la monumental. Si hubiese quedado uno de los dos, por lo menos iba a haber gente que viaje a un San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile. De repente, un hecho desafortunado que lamentable, no voy a negar que un poquito me puse contento de que se juegue en otro país. Era nuestra oportunidad. Pasamos de no poder hacer nada a que 50.000 personas vayan a viajar a un lugar. Y era nuestro momento, era el momento de Carla. Esto es lo que pasaba. Bueno, esto estaba pasando en la tele en ese momento. No se sabía dónde se iba a jugar esta super final. Imagínense, Carla ya estaba preparando un newsletter para Asunción, lo suspende. Newsletter para Miami, lo suspende. Ahí fue que nos llegó una idea de una agencia creativa externa. Nunca habíamos trabajado con una agencia de afuera. Agencia Delet, que al día de hoy estoy agradecido por esta idea que nos llega. Y nos dicen, tenemos esta idea, hay que implementarla ya, volviendo a hablar del real-time marketing. Yo, de hecho, yo no estaba tan convencido, me acuerdo. Y por suerte, el equipo de Turismo City sí estaba muy convencido y avanzamos con la idea. Les muestro el video que sacamos en menos de una hora. No te pierdas la super final. Viajá a Asunción de Paraguay por tan solo 10.300 pesos. Ah, cambió. Hacemos otra. No te pierdas la super final. Viajá a Miami por tan solo 25.500 pesos. Abu Dhabi. Viajá a Abu Dhabi por tan solo 52.600 pesos. Viajá a Madrid por tan solo 30.000 pesos. Bueno, se juegue donde se juegue. El precio más bajo está en Turismo City. Paga menos por viajar. Pobre Carla fue Trending Topic ese día. Este video ganó lápiz de plata, lápiz de oro y ahora está compitiendo en Cannes. También ahí para varias categorías. Y también es lo mismo. Si este video lo hacíamos ni siquiera un día más tarde. Ese mismo día, tres horas más tarde, ya no funcionaba. De hecho, lo vemos hoy y quizás no tiene tanta gracia como la gracia que tuvo en ese momento. Siguiendo un poco con el timing. Un mes más tarde, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Carla manda un mail. Les escribo este mail con mucha pena para contarles que me voy de Turismo City. Y deja una última oferta. Y abajo de todo, en chiquito, que la inocencia les valga. Feliz Día de los Inocentes. De nuevo, explotaron las redes sociales. Fue Trending Topic de Argentina durante todo el día. Echaron a Carla de Turismo City y a las 18 todos al obelisco. Que Carla de Turismo City no haga más esas bromas, casi me infarto. Yo creí que le había agarrado la macrisis, comentan abajo. Se va a Carla de Turismo City, listo, se vino el fin del mundo. O sea, estamos hablando de una persona que manda mails. La gente está loca. Y bueno, es lo mismo. Más de lo mismo es con un simple mail, quizás relacionado con el timing, con Día de los Inocentes. Se disparó esto y estaba todo el mundo hablando. También, miren esto, por favor. Clarín, Trending Topic en Twitter. La renuncia de Carla de Turismo City. La broma por el Día de los Inocentes que fue furor en las redes. O no hay noticias en este país o esto es súper importante. Y de nuevo, lo mismo. Sin presupuesto, o sea, sin invertir mucho, llegar a tapas de los diarios, a hacer Trending Topic. Quizás un poco, nada, pensando ideas, aplicando lo que está pasando alrededor nuestro. Y para ir ya cerrando, quiero contar algo fresquito, recién sacó del horno. Una idea que surge un poco cuando vimos el impacto que tuvo lo del Carla no se va, lo de la renuncia de Carla. A nivel electoral, volviendo a hablar de timing, no lo íbamos a hacer el año pasado, la idea es del año pasado, pero si lo sacábamos el año pasado no tenía tanta gracia. No sé si lo vieron, está circulando en redes sociales, ya hay carteles en la calle y pronto habrá más sorpresas. Ya tuvimos al Carlo, ahora es tiempo de Carla. Carla 2019. Vengo a unir la grieta entre pasillo y ventana. Vuelos baratos a Japón, sin pasar por la estratosfera. Haciendo referencia a la famosa frase, ni chorri ni coca, pollo o pasta. Este es uno que está en la calle, quizás lo vean. El que depositó su mail recibirá ofertas. Nunca miría en helicóptero, quizás en low cost. Dicen que soy spamera. ¿Será que viajan en primera? Carla 2019. Y relacionado con esto, y dejo esto para el final, esta es una idea, la de Carla 2019, que tienen que ver lo que fue en la oficina, todos pensando ideas para esta campaña, viendo videos del 2001, del 99, de políticos, cagándonos de risa entre nosotros, divirtiéndonos, y que además fue una campaña de marketing. Pero el objetivo, más allá de si funciona o no, yo creo que se cumplió en el momento en que estábamos todo el equipo planeando esto. Y es un reflejo de nuestra empresa, porque casi todo lo que hacemos, lo hacemos así, en equipo, diseñador, con administración, con programador, con equipo de marketing, comunicación, todos pensando una idea para que sea lo mejor posible. Aprovecho para agradecer al equipo, esta es una foto, creo que desde el año pasado, pero también agradecer a todos los que en estos años pasaron, pues, fundamental. O sea, es todo. Sin el equipo, hoy no seríamos lo que somos. Y ahora sí, para cerrar, un tema del que no hablé, es lo segundo más conocido, después de Carla, es nuestro jingle. En jingle surge la idea hace tres años, también viendo un poco cómo empezar a salir del online y crecer, empezamos a pautar en radio. Dijimos, si Piero y Canon venden colchones diciendo, Piero Piero es el mejor colchón, ¿por qué no vamos a vender nosotros pasajes diciendo, Turismo City paga menos por viajar? Así que lo lanzamos, funcionó muy bien. Acá, al lugar que voy, me preguntan o si Carla existe o me cantan el jingle. Y quería aprovechar para ahora cumplir otro sueño, un sueño personal. También me hubiese gustado un estadio entero cantando el jingle, pero como eso lo veo más complicado, les iba a pedir a ustedes, y en vez de aplaudir para terminar, se animan a cantar el jingle conmigo. Así que lo voy a pasar una vez, así se lo memorizan, y después a la cuenta de tres lo vamos a cantar. Turismo City paga menos por viajar. Es Turismo City paga menos por viajar. ¿Están preparados? Los quiero a todos cantar, ¿eh? Uno, dos, tres. Es Turismo City paga menos por viajar. Gracias.